El Consejo Rector del Pacto por México anunció la instalación de siete mesas de trabajo sobre la reforma político-electoral. Las siete mesas estarán integradas por diputados, senadores y representantes del gobierno federal para tratar temas como candidaturas ciudadanas, consulta popular, gasto de partidos y la reforma política de la Ciudad de México. Tengo entendido que la reforma, todo lo que incluye la reforma político-electoral, se dividirá de alguna forma en dos grandes capítulos, uno inmediatamente y otro que se irá procesando porque necesita más tiempo, al mismo tiempo que se debaten los otros temas, los otros temas de la agenda legislativa, los temas energéticos y demás. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, dijo que la instalación de las mesas refleja que los integrantes del pacto cumplen con lo acordado y agregó que la reforma político-electoral busca atender la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia. En este momento, la definición, revisemos si la maduración de nuestras propuestas son viables o pertinentes, sin precipitar acuerdos o no retrasar discusiones. Acordemos una vez más, los mexicanos sin duda están esperando esta parte de los acuerdos del Pacto por México y sin duda servirán para tener más confianza en la democracia mexicana. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, reconoció además que los firmantes del pacto demuestran voluntad para lograr un acuerdo en torno a estos temas político-electorales. El consejero del IFE, Francisco Guerrero, celebró la instalación de las mesas de trabajo para la reforma político-electoral, pero pidió a los partidos que dicha reforma no se convierta en moneda de cambio para negociar la reforma energética. Por naturaleza y por su importancia para la vida del país, ninguna reforma debe ser rehén de la otra. Yo no considero que la reforma política-electoral deba ser moneda de cambio en favor de otra iniciativa, porque cada iniciativa debe revisarse en sus propios méritos. Es importante que la reforma política-electoral no sea rehén de otra reforma y viceversa, que la reforma energética no sea rehén de la reforma política-electoral. Advirtió Guerrero que una reforma política-electoral mal hecha podría arrojar resultados graves. Luego de anunciar que en el Senado sí habrá periodo extraordinario de sesiones entre el 21 y 23 de agosto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa, destacó que uno de los temas de la agenda es una reforma que modifica el artículo 116 de la Constitución para lograr la aprobación de candidaturas ciudadanas para diputados y alcaldes. Se aprobó todo un paquete en cuanto a presidentes municipales, en cuanto a diputados locales, en cuanto a diputados federales, en cuanto a senadores, y se pasó que no se incluyó que pueda haber candidaturas ciudadanas como gobernadores de los estados. Es el único cambio que hay. En tanto, la Cámara de Diputados excluyó de su segundo periodo extraordinario de sesiones la reforma financiera. Abordarán la reforma del IFAI, las leyes secundarias de la reforma educativa y la designación pendiente del consejero del IFE. Esta mañana, el presidente Peña Nieto presentó la estrategia integral de suministro de gas natural. Dijo que es una ironía que siendo México un país tan rico en gas natural, tengamos que importarlo. Lo que como aquí ya lo expresé, es una ironía que siendo México un país tan rico, especialmente en gas, tengamos hoy que importar una tercera parte de la demanda que hay en el país. Al contar con gas suficiente, también podremos reducir el costo de generar electricidad y con ello, hacer que los recibos de luz sean más baratos. Destacó que se requiere una reforma energética para aprovechar las reservas de gas que tiene México. Anoche, durante un mensaje a la Nación, el presidente insistió en que Pemex no se vende ni se privatiza. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la Nación. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, propuso integrar en un solo proyecto la iniciativa de reforma energética del presidente Peña, la de Acción Nacional y la del PRD con el objeto de tener una normatividad moderna e incluyente. El PAN quiere proponer que las cuatro formas sean consideradas en la Constitución y que dependiendo del proyecto, dependiendo del yacimiento, dependiendo del momento y la capacidad de Pemex, poder utilizar los otros modelos, ya sea compartir utilidades, compartir producción o confesionárselo a un tercero. Dijo que los planteamientos se pueden complementar en una modificación constitucional que integre contratos de ganancias compartidas, como lo propone el Ejecutivo, concesiones al sector privado, como lo plantea el PAN, y frenar la corrupción en Pemex, como lo pide el PRD. Pero bueno, parece que en el PRD están pensando que es una lástima en otras cosas. Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, ha acompañado a los representantes de ese partido en la Comisión de Energía de San Lázaro. Advirtieron que no irán con la propuesta del presidente en torno a la reforma energética. Calificaron de catastrofista el diagnóstico gubernamental sobre Pemex y afirmaron que hay manipulación de la historia petrolera y del legado cardenista. Yo no sé cómo puede haber manipulación si simplemente se está estableciendo, como se dijo, letra por letra, palabra por palabra, con las leyes, el artículo constitucional que escribió de su propia mano, el presidente Lázaro Cárdenas. Que después de eso, a lo largo de los años, ha tenido muchas vicisitudes. El pensamiento del presidente, del expresidente Cárdenas, por supuesto que es verdad. Pero eso es lo que dejó como legado presidencial. En el marco del foro El Hoy y Mañana de la Energía en México, el coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, aseguró que respaldarán la propuesta energética del Ejecutivo Federal. Escobar y Vega prevé un debate ríspido en el Congreso, por lo que invitó a sus homólogos de todas las fracciones a participar informados sobre las bondades de la reforma energética y hacerlo con sentido de responsabilidad. Hasta el momento, la PGR desconoce si Estados Unidos ya emitió una solicitud de extradición para el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Sin embargo, para atender una solicitud así, tendría que existir causa distinta a este proceso, explicó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karan. Para poder extraditarlo, habría que ser causa distinta a la que está en proceso, porque hay otra cuestión que no he dicho. La sentencia no ha causado ejecutoria. En consecuencia, todavía no podemos decir que está sentenciada. Murillo Karan aseguró que la PGR ya prepara el recurso para revertir la sentencia antes de que se cumplan los 10 días que tienen como plazo legal. En su participación en el Seminario sobre la Violencia en México, Murillo Karan señaló que se necesita reformar el sistema acusatorio en el país para que se rija bajo un código procesal único. México y Estados Unidos confían en que se corrija por la vía legal el fallo de libertad Rafael Caro Quintero, pues ambas naciones opinan que no estuvo la decisión apegada a derecho. Aunque los dos países respetan la decisión del juez en liberar al llamado narco de narcos, no coinciden con este criterio, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mit. Ya ha comentado el procurador que nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso de Rafael Caro Quintero y que habremos de buscar por las vías jurídicas que tiene a su disposición el Estado mexicano para que esta definición que tomó el juez quede sin efecto. La principal línea de investigación del múltiple homicidio de siete personas en Tuxpan, Michoacán, todos integrantes de una misma familia, tiene que ver con el presunto parentesco de las víctimas con Pablo Jaimes Castrejón, apodado La Marrana y señalado como jefe de operaciones delictivas de la familia mechocana en Tierra Caliente, en el Estado de México. Tras el deceso del capo, un segundo grupo de familiares huyeron a Michoacán para unirse con parientes que desde inicio de este año radicaban en Tuxpan. Estos fueron los ajusticiados. Al respecto, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que el caso será traído por la PGR. Ante el riesgo de que esta familia sufra nuevas agresiones, el alcalde de Tuxpan, Carlos Alberto Paredes, Tuxpan, Michoacán, llamó a las autoridades estatales y federales a redoblar las medidas de seguridad en la zona. Hay presencia militar, hay presencia también federal y estatal, donde hemos solicitado para darle la tranquilidad y la seguridad a los tuxpenses. En ese sentido, se ha aumentado para que no sucedan estos hechos. Más aún, cuando los familiares han decidido estar aquí velando a sus deudos, ellos también han solicitado su propia seguridad, temen que se vuelva a repetir, porque es una familia que se integra por 30 personas. El alcalde puntualizó que las víctimas formaban parte de una familia, como usted escuchó, de 30 integrantes. En tanto, la Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que no se tienen registradas denuncias en el municipio de Luvianos relacionadas con el caso Luvianos es un desastre. Es uno de esos municipios que están absolutamente fuera de control. Pero claro, por eso no tienen denuncias, porque no hay autoridad. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso FEDMAT, podría ser detenido en cualquier momento, ya que le fue negado un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, indicó el presidente del Poder Judicial de la Federación en Aguascalientes, Fernando González de Luna. Los abogados del exmandatario tendrán que tramitar una nueva solicitud de amparo para obtener una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra y así evitar que sea detenido. Al encabezar la presentación de la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que la obligación de todos los funcionarios es dar atención y respeto a la ciudadanía. En el evento, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline Leóistapia, dijo que de acuerdo con la encuesta, la pobreza, el color de piel, diferentes preferencias sexuales, la discapacidad y la baja estatura son las principales causas de discriminación en la Ciudad de México. En las imágenes internacionales, el alguacil de Nueva Orleans, en Estados Unidos, acordó dejar de retener a las personas arrestadas por las autoridades migratorias federales a menos que sean acusadas de asesinatos u otros delitos violentos. En el acuerdo logrado en la Corte Federal de Distrito, el alguacil Marlin Guzman, señaló que no permitirá que el ICE investigue el estatus migratorio de un detenido en la prisión sin una orden de la Corte. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, respondió a las quejas de Brasil sobre el espionaje global y dijo que Estados Unidos seguirá haciendo lo necesario para preservar la seguridad de sus ciudadanos y del mundo en general. En rueda de prensa, junto al canciller brasileño Antonio Patriota, quien reiteró el malestar que causaron en su país las denuncias del espionaje estadounidense, Kerry aseguró que Washington hará lo necesario para que sus problemas no interfieran en las relaciones bilaterales. Kerry sostuvo que no podía discutir cuestiones operacionales relativas a la seguridad nacional en una rueda de prensa, pero aseguró que todas las actividades de las agencias estadounidenses se dan en los marcos de las leyes aprobadas. Estallaron nuevos enfrentamientos entre partidarios y opositores al depuesto presidente Gisrio Mohamed Mursi en el Cairo, provocando la intervención de las fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos para contenerlos. Los enfrentamientos estallaron en los alrededores de la sede del Ministerio del Interior cuando los partidarios de Mursi fueron agredidos por los leales al gobierno interino que tomó protesta a los nuevos gobernadores provinciales. Los seguidores del expresidente respondieron la agresión arrojando piedras, palos y otros objetos, desatándose así el enfrentamiento.